Ejemplaridad es hacer todo lo contrario a lo que usted ha hecho en esta tribuna. Todo lo contrario. Todo lo contrario a lo que acabamos de escuchar de su viva voz. ¿A qué llaman ustedes ejemplaridad? ¿Es ejemplar increpar a una mujer periodista en los pasillos de esta Cámara por parte de alguien que se esconde en su inviolabilidad parlamentaria? Hay que poner de relieve algo que a mí me preocupa especialmente, que es la involución del discurso político. La involución en el reconocimiento de los derechos y libertades que coarta el progreso de nuestro país. La persistencia en discursos que justifican el machismo, que justifican el racismo, que justifican la xenofobia, que justifican la homofobia, que justifican otras formas de discriminación. Esa involución en ese discurso político es lo que me preocupa. Y me preocupa su negacionismo de la violencia de género, su negacionismo del cambio climático, su intento de hacer constantemente una guerra cultural y de discurso.